hola hola muy buenos días y bienvenidos hoy quiero compartir contigo un sello que me ha entregado el arcángel metatron para los que no saben metatron fue un gran personaje en la historia de nuestra de nuestro planeta existió hace mucho mucho tiempo antes de la persona existió antes de del evento del arca de noe antes de noe y debido a su gran amor por dios por el creador se iluminó y consiguió trascender sin necesidad de en las escrituras se llama enoc consiguió trascender gracias a la ayuda del creador y porque trascendió porque fue una persona cuando experimentó aquí en este planeta que entregó su vida al servicio para llevar las buenas nuevas de tribu en tribu en aquellos tiempos poca antigua en nuestra historia y el creador al ver tanto amor por enseñar a los demás por guiar por traer luz a la vida de muchas comunidades le colaboró y le ayudó para que trascendiera sin necesidad de fallecer en cuerpo físico y en este momento enoc fue llamado en aquel encargado la dirección de los ángeles y arcángeles de todos él es el gran administrador o jefe como le quiera llamar que tiene que vigilar que la que la misión angélica se lleve se lleve a cabo que tiene que vigilar que cada ángel cada arcángel que son millones y billones termine su labor lo que lleve su labor a cabo meta son está trabajando este año ya lo hemos hablado en alguna de mis mis intervenciones aquí en youtube y en facebook estoy trabajando con metatron este año debido a eso se ha creado el curso los secretos del cielo y metatron yo le pedí hace días que me diera algo para compartirlo con mi público que le pudieran servir mucho algo que pudiera servirte a ti para cualquier cosa aunque y me ha regalado un sello el sello yo lo he tenido que dibujar invertido porque en la cámara sale invertido y aquí está el sello esto fue lo que me dio aquí te lo colocó así como lo ves allí lo vas a dibujar en una hoja o lo puedes dibujar en una cartulina si quieres usar una cartulina más gruesa mucho mejor la más gruesa que tengas porque lo vas a manipular muchas veces y si quieres hacer varios vas a tener que hacer varios puedes comprar una cartulina grande porque en una tienda de estas que venden útiles y cosas para manualidades bien gruesa la cartulina y puedes hacer esto y este espacio lo puedes hacer un poco más grueso a mí no me salió tan exacto pero bueno es lo más redondo que podía hacer no me lo entregó este espacio tiene un motivo en este espacio vas a escribir con letras muy pequeñitas lo que es lo que quieres hacer con este sello este sello no se usa para cosas negativas porque no nos da resultados así que no lo vamos a usar para pedir que guana peleé con pedro maría vale con gabriela ni nada de eso ni que alguien pierda su trabajo nada de esas cosas los sellos de la luz no funcionan para cosas de la oscuridad así que vamos a escribir allí decretos en tiempo presente yo soy abundante o puedes escribir yo soy salud yo soy transformación de mis células en células normales o puedes escribir dependiendo lo que quieres sanar lo que quieres hacer porque tenemos que escribir a ir alrededor porque cuando escribimos y leemos vas a leer ese decreto que vas a hacer alrededor del círculo en el espacio blanco te lo muestro de nuevo es este espacio fue hecho para eso para que allí escribas lo que quieres hacer si lo quieres usar para el amor ahora qué pasa si estamos trabajando algo del amor de pareja y esa esa pareja no es la pareja que es conveniente para ti y tu ser superior está mostrándote que no es para ti y tú insistes aunque lo hagas no te va a dar resultados si es para ti va a tener un resultado óptimo un ejemplo una persona que tiene una pareja y quiere que su relación mejore quiere que su pareja ponga más atención entonces lo escribe ahí como un decreto mi esposo mi novio o mi novia se preocupa un poco más por mí mi novia está no vamos a escribir se preocupa porque eso es negativo vamos a decir pone me pone más atención porque me pone más atención vamos a salir de esta llamadita aquí me pone más atención mi pareja le gusta compartir tiempo conmigo puedes poner el nombre david guana quien sea el nombre de tu pareja mi pareja disfruta tiempo conmigo mi pareja busca la manera de pasar tiempo conmigo mi pareja comparte su ganancia laboral con nuestro hogar cuando tenemos estas personas que están espilfarrando el dinero y nos están ayudando los hijos y el hogar en las cosas que son obligaciones nuestras de mantener ok eso ahí te di algunas ideas estás vendiendo una casa mi casa se vende al precio tal 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 vamos a colocar un precio que sea coherente con tu creencia porque si tú crees que la casa vale 200 y le vas a poner 300 no la vas a vender tienes que ser de acuerdo con lo que tú crees que es el valor real lo importante es que escribas el decreto de lo que tú quieres manifestar ok me gustó mucho que nos regalara esto pero también te voy a decir cómo lo vas a usar durante una meditación yo aquí tengo escrito la meditación que vamos a que me entregaron que te voy a explicar el arcaje metatron dice que no importa los niveles en los que tú estés él dice que tienes que tocar el corazón porque tocarte el corazón durante la meditación no importa cómo te sientas y si te sientes que estás mal que estás deprimido vamos a mejorar primero la vibración del corazón que es importante para hacer esta meditación entonces qué vas a hacer vas a tocar tu corazón ok con esta mano mano derecha lo tocas tocas tu corazón y vas a invocar al templo que hay en tu corazón allí hay un templo donde se aloja una sabiduría divina pero es un templo muy sagrado eso vamos a invocar al templo o al lugar sagrado que hay en mi corazón lo invoco lo invoco vamos a tomar primero tres respiraciones profundas tres respiraciones profundas invoco al templo en mi corazón y enseguida miras la imagen la miras lo tienes en la mano la miras lo lees sé que aunque no comprendas esos símbolos leerlo quiere decir escanearlo con tus ojos míralo 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 registra las formas todo lo puse al revés así es la forma correcta ahorita lo puse al revés disculpame es la forma correcta colocarlo lo lees y lo interiorizas qué significa interiorizar lo entras en ti este sello tiene que entrar en ti con el tiempo lo vas a recordar de tanto verlo cuando llega un día que cierran los ojos y lo recuerdas y eso es buenísimo que lo recuerdes entonces lo interiorizas lo metes en tu corazón en tu cuerpo en tu mente este es este sello y te impregnas de este sello y lo haces a voluntad para limpiarte me impregno de este sello para limpiarme y para rescatarme y elevar mi conciencia respira profundo respira profundo y vamos a borrar memorias celulares al borrar memorias celulares limpiamos lo perverso en ti limpio lo perverso en mí o lo que haya recibido de alguien más respiro elevo mi conciencia respiro elevo mi conciencia respiro y me preparo para mi rescate para mi limpieza y ahora cierro los ojos con el sello impregnado dentro de mí cierro los ojos y conecto con el mesías con el arcángel rafael de la luz divina el arcángel metatrón el arcángel sandarfon todos de la luz divina y hago silencio para que tú conectes y recibas una profecía o un mensaje visualizas un tubo de luz que comienza a descender desde las alturas es un tubo de derrame lumínico divino sagrado muy potente y le pedimos al tubo de luz que me limpie y que absorba toda la energía discordante y la lleves y la lleves al fuego no importa si esta energía discordante es mía o de otras personas o de otras reencarnaciones pido que se limpie que sea absorbida fuera de mí y que sea llevada al fuego tres respiraciones tres respiraciones y ahora te visualizas totalmente saludable totalmente limpio totalmente armonizado con mucha vitalidad disparando la energía de la abundancia y la prosperidad emana de mí la abundancia emana de mí me impregno de abundancia de salud de salud óptima impregno mi cuerpo de perfecta salud renuevo toda mi energía física emocional mental y espiritual regreso renovada rejuvenecida rejuvenecida sincronizado armonizado vitalizado próspero yo soy yo soy yo soy elevado mi conciencia y me he rescatado a mí mismo gracias al mesías al alcanje rafael metatrons fernald alfón y a mis ángeles guardianes y mensajeros de luz gracias 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 infinitas gracias 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 infinitas gracias abres tus ojos y reconectas de nuevo con tu realidad física bueno esta meditación la puedes hacer con el sello de metatron la puedes hacer las veces que necesites es más recomendable si haces una petición por lo menos semanal y lo puedes repetir la misma petición las veces que quieras ok me gustaría que me comentaras aquí en los comentarios me escribas me voy a saber cómo te sentiste cómo vibraste con este hermoso sello y cómo conectaste igual si tienes una profecía o si tienes una un mensajito para mí o un mensajito para ti compártemelo compártemelo me gustaría que lo compartieras con todos nosotros y que aprendamos que aprendamos de lo que tú has percibido aprendamos de lo que has sentido y de las frecuencias en las que has privilegiado entrego esto con todo mi amor y deseo que tu vida sea bendecida con todos los regalos del cielo con toda la salud del mundo con toda la la afluencia financiera y la riqueza que tú quieres y que tú has decretado deseo que seas feliz y que las buenas nuevas vengan a tu vida te quiero mucho bye bye